En realidad venimos trabajando, pasa que ahora son las más visibles. Se empezó a trabajar fuerte en la rotonda, en Tucumán y Garay, donde estaba la cancha de tenis de cemento. Ahí estamos armando una cancha de hockey, que va a servir también para la escuelita de fútbol en su momento. Así que la puesta en valor es una apuesta importante. Se va a iluminar, van a ir más de 24 luminarias, el césped que ya está puesto. Realmente va a ser un cambio visual y va a ser un centro para el hockey. El hockey me parece que es importante para la costa. Va a tener mucho funcionamiento, va a estar muy bueno eso. Nos inspiró eso, ver que cuando se abrió el hockey tenemos más de 50 chicas, tenemos más de 20 nenes también practicando, las mamis que son las mayores. Vimos la explosión del hockey y nos pareció que había que estar acordes a ese movimiento y empezamos a trabajar. Surgió la idea, nos pareció que era importante para nosotros y para la zona y apostamos y yo creo que va a ser realmente muy importante. Se terminó de arreglar el techo del polideportivo, se arregló todo lo que es el quincho parrilla, se lo pintó, se lo decoró, se lo arreglaron todas las parrillas que estaban ahí y se concesionó otra vez el buffet que se empezó ya, el que pase por ahí lo va a ver, se iluminó, se arregló, se está poniendo muy lindo, la gente lo va a disfrutar, los padres que van a ver a los chicos, los mismos chicos que practican actividades, así que es un cambio muy lindo para la estética y el funcionamiento de la institución. Ya empezamos, se techó el quincho grande del campo recreativo, se hizo todo nuevo, se hizo un chapa, manteniendo la estética, se arreglaron todas las parrillas, en la cancha de fútbol en la calle Madariaga también se agrandó el vestuario, se pusieron luminarias, así que forma parte del plan de obra, igualmente el teatro, al teatro se le compró un aire acondicionado, frío, calor, muy importante, ya concretamos la compra del sonido e iluminación de última generación, así que se está poniendo en marcha un plan de obra importante para fomento y tenemos algún proyectito más que lo vamos a dar a conocer cuando lo tengamos cerrado, pero no paramos acá, sí.